Como cada 16 de enero, se llevó a cabo en Chiapa de Corzo, la pasada de fruta para las enramas de San Sebastián, en donde las mujeres acompañaron la carreta de ofrendas vestidas de tuxtlequitas y los hombres de chiapanecos. Las frutas para las enramas de San Sebastián son las ofrendas tradicionales que le llevamos a las imágenes, y hoy nos vestimos de chiapanecos todos los hombres y de tuxtlecas a las mujeres, a las franzas boque, porque de alguna manera es una mezcla entre las dos culturas que hace tiempo de por sí se llevaba a cabo, las mujeres loquias venían aquí a rendirle homenaje a nuestra fiesta. Entre ofrendas frutales y zonas de tambor y carrizo, las personas que acompañaron pudieron recorrer las calles del poblado mágico, rindiendo homenaje al pueblo tuxtleco que anteriormente visitaba al pueblo en esta festividad. Pero como se perdió un poco, la gente que venía eran gente del mercado y ya eran gente mayor, se perdió eso, entonces retomamos un poco nosotros y eso es lo que estamos haciendo precisamente este día. La carreta con las ofrendas de San Sebastián abrió el paso de los cientos de personas que danzaron en este recorrido, el cual tiene más de 30 años realizándose con la peculiaridad de la vestimenta que se emplea. Empezamos aquí a hacer esta comparsa, digamos, originalmente nada más éramos nosotros los cuantos familiares, invitamos a los toques, invitamos a los de la mayordomía toques, que en ese tiempo el maestro músico era Apolo, él como ya venía a bailar con nosotros aquí en la chuntá, entonces le invitamos, entonces originalmente la música que sacábamos era completamente toques. Estas ofrendas ahorrarán el altar de San Sebastián, el cual será celebrado a lo grande, este 20 de enero. Invítan a la ciudadanía a disfrutar de las actividades de la fiesta grande de enero. Generalmente llevan roscas que son de pan o de dulce, esa es la ofrenda de las mujeres, generalmente. Los toques en esta ocasión trajeron unos ramilletes y unas velas que son para San Sebastián también, entonces ellos van a entregarlo allá también en donde está el prioste, en donde está San Sebastián. Entonces aquí nos esperamos, todavía la fiesta continúa. Para Ayer está a Chiapas, Erick Zendomi. Ayer está a Chiapas.